Sí, buenos días, atendimos justamente el llamado de una persona, un morador de la zona, en donde nos explicaba que había problemas con un incendio en cuanto a lo que es grama salada, y que posiblemente había riesgo de que llegue a dañar parte de los humedales que tenemos cerca. Entonces, ya por la noche hemos acudido conjuntamente con la subprefectura, la Policía Nacional de Santiago de Cabo, y con la compañía de bomberos, que lograron apagar el incendio que había ahí. Al parecer, pues esto había sido ocasionado por terceras personas, con la intención de poder ganar espacios, terrenos, para que puedan cultivar, al parecer, caña de azúcar. Bueno, ya esta es la tercera o cuarta vez que tenemos este tipo de avisos. Lastimosamente, pues llegan, encienden la flora, y sencillamente se retiran las personas, bueno, por lo alejado del lugar, cuando ya llegamos no encontramos a ningún sujeto al que podamos nosotros intervenir. Sin embargo, bueno, la policía, que es quien interviene, sin embargo, pues, se está poniendo un mayor énfasis en estos momentos, por lo que tenemos humedales cerca. Y esto, pues, vaya comunicado también para estas personas que tengan mucho cuidado en realizar algún tipo de quema cerca de la zona, porque ya la Fiscalía del Medio Ambiente está actuando, ¿no?, con respecto a este tema. Bueno, a ver, un humedal, pues, contiene lo que es flor y fauna, ¿no? Y cuando se quema esta histograma salada, ¿no?, te genera una gran cantidad de humo. Entonces, aparte del incendio, del fuego que puede dañar algún tipo de nicho ecológico que tengamos ahí, ¿no?, el humo también le puede afectar a la fauna, ¿no? Por ahora no hemos tenido ningún reporte, sin embargo, pues, esto conlleva todo un riesgo, ¿no? Claro, eso también estamos evaluando, porque, en sí, pues, las cantidades de humo son muy, 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 muy grandes, ¿no? O sea, toda vez de que también tenemos, no solamente es grama seca, sino es, en algunas zonas, grama que recién está reverdeciendo. Entonces, ello conlleva, pues, a las grandes cantidades de humo y por ello es que también la Fiscalía del Medio Ambiente se entró al detallar, ¿no? Hace algunos meses atrás tuvimos una denuncia y a raíz de ello la visita de la Fiscalía Ambiental, la doctora Patricia Ponce, ¿no?, en donde llegó a verificar un acto, entre comillas, delictivo, ¿no?, por un proceso de movimiento de tierras, ¿no? Ya todo ese proceso se llevó a investigaciones, ya lo tiene a cargo la Fiscalía del Medio Ambiente, ¿no? Sin embargo, pues, ella hizo énfasis de que en la zona había humedales y que estos humedales, pues, tienen que también ser cuidados y vigilados por la Policía Nacional. Por eso es que algún indicio o algún hecho que se pueda suscitar y que se encuentre responsable es automáticamente procede a una denuncia penal. ¿Esto es penal de cárcel, sanción económica, se conoce? La verdad es que, bueno, esto ya lo tiene que ver, pues, esto, la Fiscalía, pero lo único que sí nos manifestó es que corresponde a una denuncia penal, nos dijo de esa forma, ¿no? Entonces, ya ello, todo ello lo tienen que evaluar, pues, la Fiscalía, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!